Ya no me quiero acordar de ti Pero se hace inevitable Ahora te llevo en mi mente Vas conmigo a todas partes Duele saber que ya es tarde Nada será como antes De que me sirve esperarte Y sé que sin ti Estaré mejor No voy a dejar Que rompas mi paz interior Y tu ropa por mi habitación Sigue tu olor en mi cama Juro que no guardaré rencor Que no son solo palabras Se dejan traer, se fue mi error Porque ahora todo está en llamas Donde quedaron tus ganas No voy a dejar No voy a dejar Y que más de aquí en tu corazón Volvería a equivocarme No ha sido el tiempo perdido Si he aprendido a encontrarme Que ya me toca pensar en mí En lo que tengo delante Voy a cuidar mi desastre Y sé que sin ti Estaré mejor Estaré mejor No voy a dejar Que rompas mi paz interior Y tu ropa por mi habitación Sigue tu olor en mi cama Juro que no guardaré rencor Que no son solo palabras Se dejan traer, se fue mi error Porque ahora todo está en llamas Donde quedaron tus ganas Donde quedaron tus ganas Donde quedaron tus ganas Donde quedaron tus ganas ¡Suscríbete al canal!